Si te dio ganas de bailar, pues baila, estás pasándola de lo mejor, con latino mix. Oye, claro que sí estás pasándola de la mejor, tremenda mezcla de bachata, queremos darle las gracias a Jania, ¿verdad que sí? Chas, por esa mezcla, thank you so much, muchísima suerte con tu nuevo show, ya lo saben mi gente, sintonícelo a él y a todos los DJs que también tocan aquí durante la semana para que los apoyemos. Por ahora nosotros seguimos, oiga Chas, vamos a hablar de algo que está, pero oye, yo no sé si usted ya vio el video que corre por las redes sociales de esta mujer que se va para este supermercado, que es muy conocido como Costco, y resulta que ella, una venezolana, encontró la cabeza de un ratón en un ravioli congelado. Y I'm sorry si usted está almorzando, I'm sorry si le dañé el almuerzo, pero bueno, esta mujer se fue para Costco. This is nothing new, Andrea, you're always ruining our lunch. Amen, I'm sorry, yo qué culpa tengo que tenga este horario, it's not my fault. Si lo digo en la noche, entonces le arruino la cena, si lo digo en la mañana, le arruino el desayuno, pues en algún momento todavía toca arruinar las vainas, ¿verdad? No, 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 no. No, nunca sabe, que Chas no sabe nada sometimes. No, no sé qué, Rabi, what? Raviolis. ¿Qué es eso? No, Rabo, Raviolis. Oye, encontró una cabeza de un ratón asqueroso. Nosotros vamos a subir el video a las redes sociales para que usted lo vea, Pero, oye, el ratón tenía bigote y todo. ¡Qué cochinada! No estás haciendo a nadie... Estás realmente tratando de arruinar las bebidas de la gente, ¿eh? No, sí, pues para que veas. Vamos a traer una foto para ustedes para que puedan ver. Hasta video tengo. No foto, video, video. Hay pruebas. ¡Oh, hay video! Sí, hay video. Ahora la pregunta es... Mi niño. ¿Debe demandar ella sí o no? ¿Y a quién? ¿Al supermercado? ¿A la compañía de los ratones? Al ratón. ¿Al ratón? ¿A quién debe acompañar ella? 6-3, de acompañar, demandar. 6-3-1-9-6-1-10-59. Empieza a comentar, porque yo quiero escuchar sus comentarios. ¿Alguna vez, Mr. Chas, le ha salido algo asqueroso en la comida? No sé. Algo que siga gas, no como más. No creo que eso. Sería rico ahora mismo, si es el caso. ¿Sería rico? ¿En serio? Sí, yo hubiera... Yo hubiera asustado a la compañía y ser como... Yo, escucha, Mr. Ravioli, vamos a la corte. Y yo ganaría. Yo ganaría porque tendría Liga de Justicia en mi lado. Sí. Pero todo depende. Mira, hace no mucho, sé de alguien que le salió una cucaracha en la comida, entonces averiguamos si en realidad no se puede hacer una demanda así, como que, you know, porque te salió una cucaracha chiquita en la comida. Depende el caso, la situación. No es que ahora la gente va a ir y va a poner vainas en la comida para demandar y volverse millonarios. No, eso depende. No se podía en ese caso, a menos que ya Lugar haya tenido muchas quejas, que el exceso de cucarachas sea ya demasiado, pero bueno. Dice acá, hubiera sido peor si fuera media cucaracha, una cucaracha entera. Oye, la gente ya empezó a reportarse. Por aquí dicen, a veces la gente lo hace por sacar dinero. Ya ni se les cree nada. Se dan un caso que reportan y la compañía mandó mucho producto y recompensa para reparar el daño. Sí, hay gente que lo hace simplemente por eso. Y de verdad que qué triste porque usted puede que esté dañando la compañía, dañando la reputación de la compañía. They shouldn't have a cucaracha in my food. Pero a veces la gente miente, a veces no es cierto. A veces, you know, lo ponen ahí y, you know, miénteme. Por aquí nos dice Luis, dice, la verdad, eso no se ve tan creíble. Cuidado. Y le sale la demanda a ella por difamación. Ay, pues, o sea, que él ya vio el video. Sí, la verdad, el video está asqueroso. Yo vi la cabecita del ratón, tiene bigotico y todo. Y ella muestra los raviolis y todo. Y el ratón aparte en una servilleta. Oiga, se ve asqueroso eso, de verdad que sí. Yo no entiendo. Hoy en día mucha gente vive de eso. Y eso es algo serio. Mire, yo no, o sea, les asesoro, les digo, les recomiendo que no hagan eso. Porque donde lo pillen también le va mal. Que usted esté diciendo mentiras, no lo haga. O sea, si de verdad usted tiene un caso, ok. Pero si no, no lo haga. Dicen por aquí, María dice, las cosas de Costco llevan mucha revisión. No creo esto. Sí, accidentes como pelos, basurita, algo muy pequeño. Pero hacer ravioles y no detectar eso en un paquete estará de dudarse. Agree. Sí, la verdad que sí. Yo la verdad creo que sí también. Porque el paquete de raviolis, para empezar que el color es como amarillito, ¿no? Clarito. Lo empaquetaron y no se dieron cuenta que había una cabezota ahí de un ratón. Oye, por aquí me dice Lily, dice, pero Costco no empaqueta sus productos. Ellos compran a otras compañías que les empaquetan con su nombre. Lo que es, lo sé, porque mi mamá trabaja empaquetando carne para Costco y Sam's, entre otras marcas. Ah, ella sí sabe, ella sí sabe, ella sí sabe. Oiga, sí. La pregunta es, debe de mandar ella sí o no, 631-961-1059. Y también a través de Instagram en Latino Mix. ¿Será que esta venezolana debe de mandar, puesto que compró una caja de ravioli y le salió una cabeza de un ratón? Usted dice que sí, ¿por qué? Ay, Dios mío. Dice, muy cierto en lo que dices. Yo llevo toda mi vida comprando en Costco y nunca he tenido ningún problema con la comida. Ellos son muy limpios. Además, Costco no es el que empaqueta los raviolis. ¿A quién debe hacer ella la demanda? A la compañía de raviolis. Por aquí me dice Manuela, eso está mal, esas pruebas están muy raras. Oiga, sí, yo no sé, chas. Ya vio el video, busque el video. El video está por todas las redes sociales para que usted lo vea y me diga. Estoy comiendo, no puedo. Ah, no jodas. Estoy comiendo lunch, no puedo, sorry. Tiene 10 computadoras al frente y no está comiendo. No, no tiene internet, sorry. Ay, Dios mío. Bueno, tiene que mandar a la compañía de los raviolis. Sí, tienes razón, tienes razón. No es culpa de Costco porque ellos compran la comida. Otras compañías también sí tienen razón. O sea, eso es cierto. Costco es una compañía grande y ellos simplemente le compran a otros distribuidores y van y dejan todo ahí. La vaina está en de que, bueno, ¿cómo ella prueba que verdad esa cabeza del ratón estaba ahí en eso? ¿Cómo ella puede probar que sí está? Porque yo puedo coger un ratón de la calle, ir a comprar algo y después ponerlo en la comida y decir, ¡Ay, me salió un ratón! Me salió un ratón. ¿Me salió un ratón? ¿Sabes? ¿Pero hay gente que lo hace? Yo no lo haría, pero hay gente que lo hace. Eso es lo que pensé. Dice acá, dice, no lo sé, pero algo no me cuadra en esta historia. Mínimo hicieron esos raviolis el mismo día que los compró porque la cabeza se ve reciente. La cabeza del ratón estaba fresca y hasta eso la gente le pone cuidado a los videos. Oye, de verdad, sí, mire, yo la verdad digo que si es verdad, que si ella está siendo sincera, pues que haga lo que tenga que hacer y demande porque si es como asqueroso y no. Pero a la compañía, obviamente, los raviolis, sé que ellos por evitar líos y que no se les dañe su marca van a hacer algo al respecto. Pero también tiene que probar que eso es cierto. Eso no es solo que ahí me salió, porque entonces ahora todo mundo pusiera ahí cabezas de ratones y de gatos y de perro y una pata de hino, una uña de no sé qué. ¿Me entiende? Y entonces no sería así tan fácil tampoco. Por aquí dicen, soy ingeniera de alimentos y les puedo decir qué pasa. Que obviamente no debiera pasar, pero pasa. Hay dos tipos de contaminación de alimentos que hay involucrados, contaminación física y contaminación biológica. Más dedicado aún para encontrarse parte de una plaga. La compañía debe probar con un sistema de trazabilidad los controles que tiene para monitorear los puntos críticos del proceso cuando hacen eso. Y ahí se dan cuenta. Ah, también puede ser que la compañía, ¿me entiende? Hagan una inspección y digamos, si van y miran y todo y si no encuentran nada, pues. Aunque un ratoncito se puede meter por cualquier lado, ¿no? No en una cana, pero. Un cana de hinoa, no creo que así. Uy. Por aquí dice, Sofía, por esto y mucho más, yo me preparo mis propios condimentos y cocino todo en mi casa. Porque los alimentos procesados no son buenos, no garantizan ansiedad ni tampoco son saludables. Sí, ahí sí tienes razón. Nada es mejor que cocinar en casa, ¿verdad? No. Y usted puede estar seguro que lo que usted cocinó fue limpio, que usted fue limpio, que se lavó las manos y que todo está bien. Una vez usted coma afuera, olvídese. Está bien, el ratón está limpio. Comemos. Ay, Dios mío. Dicen. Das kananasticha, das kananasti. Yo la limpie, yo mismo. Das nasty. Oiga, por aquí me dicen, esperen, el problema no es de Costco. Costco, aquí, con quien ella debe contactarse es con la compañía de los raviolis. Costco no se va a poner a revisar cada paquete de ravioli que demanden al fabricante. Sí, tiene razón, Costco. Imagínese, Costco revisando cada paquete que llega. Costco is saved by los oyentes. Costco, sí, es que si usted se pone a analizar la vaina, Costco no tiene la culpa. No. Ella hizo un video donde muestra el recibo de Costco, donde muestra los precios, donde muestra todo y después muestra su raviolito así hecho. Y en una servilleta sale la cabeza del ratón, pero en realidad Costco no tiene la culpa. Por aquí nos dice, Julián, no se dejen llevar de todo lo que vean. Hay gente capaz de todo, con tal de una demanda. Sí. Exacto. Ahí sí le hallo la razón. Hace poco vi un video, se lo mandé a mi jefe, donde va un viejito y va cruzando la calle y viene un carro. Y él, cuando ve el carro, se le tira encima, pero literal, el viejito se le tiró encima al carrón y lo tocó. Y el viejito hizo un show y se cayó al piso y, ah, y no, y, oh, my God. A lot of people do that. Hasta dónde llega la gente. A lot of people do that. There's so many videos online that you can watch and there's people pretending to get hit and they're not really getting hit. They're just looking for money. They're just looking for money. Y qué mal, muy mal hecho, porque así no es la vaina. Algo está raro, a lo mejor encontraron el ratón en la casa y, pues, quieren culpar al supermercado. Por aquí dice Lucy, yo ya ni vuelvo a comprar nada. Qué asquerosidad. Por aquí dice Manuel, también descubrieron el secreto por la culpa de Amparo que no trituró bien el ratón. Es un chiste, I guess, you know. El secreto fue la culpa de Amparo que no trituró bien el ratón. Ay, no, qué asquerosidad. La gente se pasa, men. Qué cochinada. Yo lo que digo es que si es verdad y si ella de verdad está siendo honesta, fine. Que demande, que, you know, que demande, que demande porque, pues, imagínense, es asqueroso. Pero que muestre pruebas de que de verdad, ahí sí, ahí sí está como un poquito difícil porque los ravioles ya se veían hasta cocina. Ella cocinó el ratón con los ravioles porque ya el ravioles se veía como guisado. You know, sé. I don't know. So, she didn't find it until after she cooked it. Si tú miras el video, los ravioles ya se ven guisados. I'm looking all over. I can't find it. Yeah, está en las redes sociales. Por aquí nos dice Jenny, esto está como extraño. La mujer sí fue que se metió, no se dio cuenta que estaba rota. Digamos que estaba rota el paquete. O fue que lo empacadora no vio cuando lo cocinó. No lo creo. Y lo cocinó, o sea, está raro. So, now, that's a little strange for me. If you cooked it already, that means you knew it was there somehow, somewhere. You don't cook ravioles in a pan or in a pie. Stir it and do whatever you got to do to it to make it ready and not realize there's a rat in it. This just doesn't make no sense. Investíguenla, make sure que sea verdad. Sí, yo creo que, o sea, esa es la parte importante aquí. Que la cosa sea verdad. Y si ella verdad está siendo sincera, Chas, te voy a mandar el video para que lo tenga. You have to, because I'm lost. Ahí te lo mando, ya, porque ustedes ya... Cinco computadoras y no encontró el video aquí. No hay Wi-Fi, my God. No hay Wi-Fi. No hay Wi-Fi. Oye, pero sí, sí está asqueroso. Bueno, yo le recomiendo a esta mujer que busque todas las pruebas que tenga, que se defienda, porque si no es verdad, la pueden terminar demandando a ella por difamación, por mentirosa. Ella puede ser arrestada por eso. Ella puede ser arrestada por eso. Y ella tiene que pagar algunos dañados, también, porque ella está tratando de arruinar su reputación, así que... Oiga, aquí nos dice nuestro oyente, dice, a los venezolanos como que sí les pasan cosas, ¿no? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? 6, 3, 1, 9, 6, 1, 10, 59. ¿Qué opinan ustedes sobre esta mujer que se fue a Costco? Compró unos raviolis y le salió la cabeza de un ratón ahí metido. Pero lo raro es que se ven cocinados y todo, no sé. Y oiga, y el ratoncito, pobrecito, el ratón ahí con su bigote y solo la cabeza. ¿Dónde quedaría el cuerpo de este ratón? He was a cute little rat. Oh, ya la veo, ya la veo. He was a cute little rat. ¿Ya la veo, ya la veo? That's nasty, man. She's like, oh my God, mire que compré everything over $10. Ay, Dios mío. Mire, dice Millie, en primer lugar, si viene el paquete sellado, no creo que tiene nada que ver con Costco, sino con la empresa que los hizo en segunda. Ya la gente está haciendo este tipo de videos como una pauta de dinero, o no sé. Pero ya ni creo en nada de estas cosas. Primero vi que si los jugos de los niños, después fue, creo que, una leche en polvo, etcétera. En fin, no entiendo el por qué hacen estas cosas algunas personas que les gusta hacer daño. Sí, la verdad es que mucha gente le gusta ganar dinero, you know, de manera fácil, de manera fácil. Oye, por aquí, lo mismo que yo le... Dice, oye Arlín, saluditos Arlín, cuénteme para dónde va, papá, para dónde se dirige. Dímelo Arlín. Dímelo Arlín, mi amor, para dónde se dirige. Dice, lo mismo que yo le digo a María, que tenga cuidado, que la pueden demandar por difamación. Vamos rumbo a Manhattan. Como así, déjeme a María quieta Arlín, por favor, con María no se me meta. Si usted se mete con María, tiene problemas conmigo. Ay, Dios mío. Oye, saluditos para Arlín y para María. Dicen que van rumbo a Manhattan. Está frío, abríguense. Yo me imagino que si aquí por Long Island está frío por los lados de Manhattan, también debe estar muy frío, ¿verdad que sí? Saluditos, mis amores. Gracias por la sintonía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que demande o que no demande? ¿Qué opinan? 6-3-1-9-6-1-10-5-9. Vamos con un comentario por acá. Dice... Claro, que demande sueño americano. Ay, la gente se pasa. Eso fue bien. Ay, Dios mío. Ay, no. No, de verdad que así no, porque... ¿Dónde va a quedar la honestidad de la gente? No. Dice Elizabeth, lastimosamente es imposible creerle. La gente es capaz de cualquier cosa por dinero. Por dinero, sí. Hoy en día vivimos en un mundo donde la gente hace lo que sea por dinero. Pero así que es bien difícil creerle. Pero bueno. Bueno, mi cosa es... Animales que le juro que nada más de leer su nombre... Uy, no seguí viendo el video. Ya le encontré el video. Me da asco. Me sale. Y no sé ni qué hacer. Ya esta cosa me dio de escribir guácale. Oiga, sí. Es que el ratoncito se ve asquerosito. Pero bueno. Tengo miedo, porque el ratón está ahí corriendo sin cabeza. Ay, Dios mío. El ratón sin cabeza. ¿A dónde está mi ratón? Ay, no. Oiga, solo déjeme decirle que buen provecho si se está almorzando. Y ya para cerrar este tema, que demande si es verdad que demande. Y si no, que sea honesta. Y que se tenga con cuidado, porque si es mentira, déjeme decirle que se va a meter en un lío grande. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Y si eso le pasa a usted, usted puede llamar a los abogados de Liga de Justicia. No, ¿cómo se le ocurre que cómáselo? Llámame a los abogados de Liga de Justicia al 1-800-355-1234. Si es verdad, si es mentira, si es embuste, no llame. Porque después, no sea al que le terminen sacando plata, sea usted. ¿Verdad? Nos fuimos con un poquito de música. Ya regresamos. Muchísimas gracias a toda la gente que está en sintonía. Si va manejando, si está trabajando, si está en su casa. Escúchenos. La Bacanería Show con esa tu colombiana Andrea y DJ Chat.